¿Cuál es el malo? Bueno, era más o menos. ¿Qué han dicho sobre el caso de él? Que la yola nos rasgó. Y que andan en búsqueda de ellos, pero todavía no se sabe. ¿Cuántos son de los limones? De los limones, supuestamente que yo sepa, hay de 4 a 5. ¿De 4 a 5? ¿Y de las cuernas? De la guarana, hay la mayoría. Ok, me dicen que salieron 3 viajes y han llegado. Llegó uno que yo sepa. Sí, ¿cuántos iban de los limones? En eso, iban, 3 iban. Ok, ¿y? ¿Y los demás? ¿Los demás? Sí. No, no les he dicho eso. ¿El nombre tuyo? 6 y media. Vamos a poner. ¡Vamos! Pues, eso ahí es lo que voy a poner. Nos vemos viendo eso. No, no.